A San Francisco llegó el alcalde, fue a trabajar Desde el momento en que salió el hombre vino a activar Todas las fuerzas desde un principio fue a convocar Las juventudes del municipio van a estudiar Hoy se puede hacer cultura en las plazas, porque definitivamente San Francisco cambió San Francisco cambió, San Francisco cambió, de verdad cambió